Se entreabrió una ventanita de tu rancho y a la sombra de un rapacho me escondí Yo lo pago en mi corazón ya he encontrado y empecé mi serenata para ti Escucha mi serenata que solo es para ti Ya no sé decir nada, solo te quiero cuñada a mí Solo te quiero, te quiero cuñada a mí Solo te quiero, te quiero cuñada a mí Te quiero cuñada a mí Te quiero cuñada a mí Te quiero cuñada a mí